La fila para tramitar la solvencia de la Policía Nacional Civil empieza acá. Veamos dónde termina. Esto tienen descontento a las personas. Veamos el porqué. Por ejemplo, don Raúl que desde Panchimalco viajó hasta la unidad de registros y antecedentes penales para tramitar su solvencia policial con la esperanza de pronto conseguir un empleo, se llevó una no tan grata sorpresa. 5 de la mañana hemos venido y está decepcionante la situación porque, por ejemplo, si uno quiere buscar el trabajo, tiene que venir esta larga fila desde temprano con posibilidades de una esperanza de sacarlo temprano. Dicen que el sistema se ha caído, que hay que pedir citas para otro día. Nos dijeron que de una cierta cantidad de números ya después ya no que viniéramos mañana. Y así fue como los problemas en el sistema operacional del lugar generaron molestia, no solo a él, sino a la mayoría de la población. Bien de las 3 de la mañana, pues todos estamos aquí esperando, esperanzados a qué nos van a pasar, pero vienen unos al frente, ellos se los meten, los que vienen con citados, a nosotros los que nos dicen que no hay sistema y a todos nos tienen aquí esperando, que estamos mal. Todos tenemos trabajo, el permiso que nos dan los majos en dos horas y miren cuánto tiempo nos llevamos acá. A nosotros no nos han dicho nada, venimos de allá, de la del centro y dijeron que allá no había sistema. Desde ayer estamos viniendo y no podemos acabar los papeles. Otra de sus denuncias tiene que ver con el servicio en línea para obtener una cita y así supuestamente poder tramitar las solvencias rápidamente. La línea se ha caído a la página y está bloqueada ahorita, no se puede ingresar. Dicen que el sistema se ha caído porque están mejorando, no se qué. Pero en realidad, o sea, uno mañana con la esperanza de entrar más rápido aquí al servicio, pero si usted puede ver la línea, cómo está la cola. Desde las 2 en delante ya supuestamente la gente que está aquí haciendo fila ya no puede pasar hasta el siguiente día. Y eso implica pérdida de tiempo para todos. Piden el pronto mejoramiento de servicio a usuarios que les permita hacer los trámites requeridos en un tiempo prudencial. Con imágenes de Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.